¿Cómo estamos? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, una noche más en Noche con Sabor, el mejor show de cocina en las noches de todo Nicaragua, Centroamérica, el Caribe y ya pronto un poquito más allá, ¿verdad mi hermano? Humildemente. Pues aquí estamos, felices, vamos a hacer un cortecito nada más y nada menos que San Martín, ustedes saben que yo fachenteo cuando digo San Martín porque los nicaragüenses amamos la carne, amamos el sabor y nada más que nada menos que un cortecito San Martín, ya saben que más suave, más fresco y pidan su línea Gol Premium Beef. Ustedes digan así cuando llegan, una picaña Gol, un filetito Gol, un filet de miñón, eso se te derrite mantequillita papá, como digo yo. Hoy tenemos dos chavalos que ayudan a que Nicaragua sea mejor, dos chavalos que ayudan a que Nicaragua esté mejor, a que sea una Nicaragua más limpia, más ordenada, que tengamos más recursos, una Nicaragua llena de fauna, de flora, que ayudan a que entendamos lo que necesitamos de la naturaleza. Tenemos al azor técnico en programas, en programas, perdón, ambientales, Marvin Torres. Por favor, Marvin Sazo, el hombre. Aquí estamos, el hombre detrás de nuestros pulmones en Nicaragua. Y tenemos también a una señorita, chavala, ingeniera en calidad ambiental, o una profesional, María Elena Salgado. ¿Cómo estás, María Elena? Hola, hola, siéntense, por favor. Yo estoy, cuando me dijeron que ustedes venían, programón, dije yo. Aquí vamos a acabar, vamos a aclarar y vamos a decir lo que está pasando. Y a comer. Y a comer. ¿Ya lo viste? Y a comer. No, hoy, desgraciadamente, era solo charla. Ah, mentira. No, 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 no. Fue bárbaro. Venita a la mejor noche, San Martín. Claro, yo soy carnívoro, así que mal no vas a quedar. No, 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 y además, cuando decís esta marca, ya sabía, yo siempre lo digo, no me voy a cansar, porque quiero apoyar a los dueños de empresa, quiero apoyar a la familia, a los dueños de negocio, pymes, etcétera, que están en el rubro de la gastronomía, a que compren en San Martín. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me la porcionan, me la cortan, me la dan ya maquiladita. ¿Qué más quiero? Hay menos pérdida, hay menos merma, pero sobre todo hay más calidad. Pero entonces también tenemos que hablar de medio ambiente, tenemos que hablar de lo que pasa en Nicaragua, cómo estamos. ¿Vos sabías que mucha gente no se sabe por qué se seca en los ríos? No, es increíble, mucha gente no sabe. O no le interesa a veces. Y tampoco... No creo. Yo sé que los nicaragüenses somos amantes de la naturaleza. Pienso que es más tal vez de conocimiento. Somos un país que pienso que falta un poquito de educación ambiental. No sabemos, chaval, ellos chaval no saben dónde sale una papaya. ¿Entiendes? No tenemos una cultura en las casas de sembrar un palito de chile, una albahaca. Que el chaval lo empiece desde ahí a entender la importancia que es que ya no compraron albahaca, que ya no compraron romero, que ya no compraron apio, porque ahí no tienen en la casa. Entonces, vámonos con la receta para que apunten, para que estemos todos enfocados y venimos con ustedes. Yo sabés que hablo de más, siempre empiezo con un monólogo yo, pero me encanta. Soy Ablantín y ¿qué voy a hacer? Por favor, apunte la receta, ingrediente básico. Aquí el protagonista es la carnita San Martín. ¡Facilísimo! Vámonos, ya. Gracias, espero hayan anotado. Ya saben, antes que me regañen aquí nuestros amigos ambientalistas, yo no voto nada. Todo esto o es abono o es para la sopa, la sustancia que vamos a hacer más tarde. Yo siempre lo dejo aquí, por eso ya me he criticado. Mucha eficacia con esas cácaras ahí en la fruta, porque todo va al abono, al compostaje o a la sopita, a la sustancia para la base. Cuénteme de qué se trata, qué haces, cómo estamos. Bueno, nosotros trabajamos en asesoría científica principalmente y mucho del trabajo es hacer conciencia ambiental, educación ambiental, hacer un poco de investigación, hacemos investigación también como para saber el estado de las cosas. De hecho es interesante porque en algún momento trabajé en un proyecto que tenía que ver con zonas silvopastoriles, donde hay ganado. Alguien puede decir, bueno, son ambientalistas y van a comer carne. Hay mucha gente que deja de comer carne por el tema ambientalista. Dicen que la carne es mala, dicen, para el medio ambiente. Entonces, yo creo que lo que falta entender es que son enfoques de manejo, lo que hay que ir avanzando. Y significa que las zonas donde hay ganado se tienen que manejar mejor. Y es un discurso que todos lo saben. No, porque hay que explicar, yo creo que te referís al dióxido de carbono que desprende el ganado o algo así, porque me decían que la contaminación era increíble o el manejo de la maquila en sí. Es todo. Es todo. Tal vez Mariana les pueda hablar un poco del tema del uso del agua en ese tema, pero es desde el tema de la pérdida forestal para tener al aire de ganado. Oh, me fregaste. Vamos a un corte y volvemos con eso. Increíble. Súper punto. Ya volvemos, no se mueva. Pero que hable, pregúntale a Mariana para que no, del agua, del luces. Estamos increíbles, yo estoy que, le estoy haciendo 100 preguntas que los tengo locos, porque me encanta saber, Mariana, contame, ¿de qué se trata? Porque él me decía algo así, una cabeza, cuando decimos una cabeza de ganado es una vaca o un... O para 10 hectáreas. Ajá. Anda suelta, tranquila. Anda suelta, comiendo donde quiere. Que no son todas las fincas, ¿verdad? Vamos a aclarar, pero es una realidad. ¿Cómo tendría que hacer el proceso? Bueno, ya se va avanzando hacia una ganadería un poco más sostenible. Se deben preservar ciertas áreas y adaptar esta área para el ganado que se tiene. Pero realmente, pues, el impacto de la carne es más allá de solo la deforestación. Y parte de poder entender lo que pasa en el medio ambiente es también entender cómo repercute nuestro consumo. Según la FAO, se utilizan aproximadamente 15 litros de agua por cada kilogramo de carne. Entonces, sí, realmente nuestro consumo produce un impacto y creo que lo que debemos nosotros hacer, no en sí dejarla de consumir, pero consumir lo más recomendable. La verdad, por eso es que tienes que consumir producto que está supervisado, certificado y bien manejado. Por ejemplo, si vos vas a los mercados, no quiero, pues, es que no quiero hablar bien de alguien y hablando mal de otro. Pero el ganado informal, la matanza informal es exagerada, que es lo que está ahí en nuestros mercados. Pero tenemos gente como Osado Martín, que es regulada y que lo hace bien. Entonces, yo diría que tratemos de consumir, primero, lugares que están certificados y supervisados. Antes de caer en esta gente, que lo hace como vos decís, suelta la vaca y lo que haga. Y en el aspecto, ¿cómo estamos en el aspecto de ríos, de despales? Ese es un problema porque, siéndote honesto, así como darte una estadística, no te la puedo dar. No, pero podemos hablar así como platicando. Hay un crecimiento y obviamente muchas de estas áreas que quedan desprovistas de bosques se utilizan para ganadería extensiva. Y lo que se trata de entender es de que se debe hacer manejo de áreas, como lo que estábamos hablando, manejo de todo. Vos dijiste una palabra que me gustó mucho cuando empezamos, la merma. La forma que se prepara el corte evita la merma. La merma hace de que tengas que hacer menos presión en el recurso porque tienes que usar menos ganado en pie, porque estás siendo más productivo, estás aprovechando la canal. Hasta el último gramito. Y esa debe ser una meta de toda empresa, de evitar merma, primero para maximizar su ingreso, y segundo, también va a tener un impacto indirecto en el ambiente. Claro. Uno no dice no comas carne, yo no voy a decir no coman carne, ¿verdad? Pero yo sí puedo decir, tratemos de consumir los que puedan pagar carne, que sea... De calidad, supervisada, certificada, instituciones correctas. El consumidor tiene el poder en sus manos de hacer los cambios ambientales en ese sentido. Ahí está, ahí está. Eso está magnífico. Y así es que la gente haga lo correcto. Como en el tema que estamos hablando ahorita, vamos a empezar a cocinar, porque necesito que la... Este es una... Parecida a una receta peruana que te estaba comentando, que es lomito saltado, con papita y cebollita. Riquísimo, que hacen los peruanos. Pero aquí lo vamos a hacer... Ahí lo hacen saltado, aquí lo vamos a hacer salteadito. ¿Te parece? Papa. Y vamos a usar aceite de arroz. Aceite de arroz, estamos hablando de los aceites. Me dijiste que son una... Bueno, por lo menos tenés datos o conocimiento del mal aceite que está consumiendo Nicaragua. Contame un poquito de eso. Exacto. El problema de nuestras fuentes hídricas no es solo que se están secando, sino también la contaminación. Y gran parte de la cocina nicaragüense lleva bastante aceite, el cual todo mundo después de usarlo lo tira por el lavabo. Y esto repercute de una manera muy grande en las fuentes hídricas. Una gota de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua. Entonces, como consumidores de aceite, primero lo más importante es darle un uso adecuado después de usarlo. No es recomendable que lo tiren por el lavandero. Ahorita nosotros tenemos un proyecto junto con unos jóvenes de hacer jabones a partir de aceite usado de cocina. Pero contame entonces, este comedor en el mercado tal, que cocina 300 platos, ¿a quién llama? ¿Cómo se acerca a estas instituciones? En vez de votar, ¿lo qué hace? Hay empresas en el país que se dedican a recolectarlo y muchos lo adicionan a alimento de ganado. Sin embargo, no se les ha dado otro uso al aceite. Y ahí es donde viene lo bonito de nuestro proyecto. Porque nuestro proyecto es enseñarle a jóvenes de una comunidad que no tienen los medios para poder sobrevivir en su lugar donde viven. Entonces, nosotros les vamos a enseñar a ellos a hacer jabones con este aceite usado de cocina. Entonces, nos pueden buscar también en Facebook. Este proyecto se llama Hydrolutions. Ahorita acabamos de ganar un premio internacional con esto y nos van a ayudar a hacer realidad nuestra empresa junto con estos jóvenes de la comunidad. Increíble, increíble. Aquí estoy cortando la papita en cuadritos para que se cocine rápido. Van a ver que va a caer deliciosísima. Vamos a un corte comercialito y ya volvemos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estoy terminando la papita, chicos. Estoy terminando la papita. En cuadrito. Ahí está. Eso es todo. Vamos a ocupar cebollita después. Entonces, venimos. Full fuego. Aceitito de arroz. La ventaja de este aceite de arroz es que hay que buscar buenos aceites. La ventaja de este aceite de arroz es que lo puedes usar varias veces. Entonces, reduce costo, reduce contaminación grandemente. Por eso sería bueno. A lo mejor nos vamos a juntar. A lo mejor nos patrocina una de estas empresas de aceite de arroz, que yo sé que es lo mejor que hay en Nicaragua. Vamos a juntarnos con ustedes para ver de qué manera fomentamos el buen uso de mejores aceites. ¿Verdad? Para que no botemos tanto y salvemos el planeta. Entonces, una, dos cucharaditas. Mira. Ahí está. Eso es todo. Para freír esas papas. Venimos y tiramos las papitas. Creo que es muy importante lo que estamos haciendo de relacionar algo tan cotidiano como la cocina con acciones que pueden ayudar al medio ambiente. Desde lo del aceite hasta ahorrar agua. Y también entender de dónde vienen los alimentos que nosotros consumimos. Es increíble. Va muy pegadito. Así que, si me necesitas en tu programa, lo hacemos. Sazón completo. Romero. Pimienta. Una pizca de chile. Un poquito más de sazón. Una pizca. Equivale. No necesitamos más. Aceite. Cebollita. Todo va picadito aquí. Todo va picadito. No mucha. Creo que la Marielena dijo algo ahorita interesante y es que el tema de relacionar las cosas. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con el aire, con CENET, del tema de ciencia ciudadana. Y una de las ideas de esto es que las personas entiendan de que todos somos ambientalistas por vocación. Claro. Y todos tenemos la capacidad de hacer cambios y aportes ambientales. A veces no es que hay que estudiar ecología o ingeniería ambiental para hacerlo. Ajá, para hacerlo. Sino en las acciones cotidianas. O sea, de no generar basura. La basura no existe. Es un concepto malentendido, decía una vez la doctora. La basura es lo que no aprendimos cómo usar nada más. Pero todo, absolutamente todo, con sus límites, ¿verdad? No vamos a ser categóricos en esto. Todo se tiene que poder reusar o poder volver a usar o saber usar. Todo. Todo. Mi esposa dice que yo sea acumulador. Pero el plástico, por ejemplo, que lo botamos. El plástico se puede reutilizar fácilmente, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la generación de basura. Y ojalá la gente entienda. No es un problema de Nicaragua. La gente dice, los nicaragüenses son chanchos, botan basura, dice la gente. ¿Verdad? No es cierto. Aquí hay municipios limpios en Nicaragua. Hay lugares que vas en Nicaragua y están muy limpias las calles. Sí. Entonces, no es cierto que somos todos. Pero entonces, donde hay problemas hay que evitarlos. Claro. Y eso de botar basura no tiene, no sé, y la gente lo sabe. O sea, una vez hicimos una encuesta informal y nos dimos cuenta que el 99% de la gente sabía que era malo botar basura. Oh, sí, pero lo hacen. Pero más de la mitad lo hacía. Entonces, al final, no hay una conexión entre la acción y el conocimiento. No, yo no sé qué pasa. Yo, pucha, le mando un consejo, mando un, qué sé yo, un llamado. El puente no lo usamos. El basurero no lo usamos. Onde hay que pasar en el semáforo, tenemos el semáforo peatonal, no lo usamos. O sea, por favor, vamos haciendo un Nicaragua mejor. Vamos tratando de hacer conciencia de que estamos matando el planeta. Y vos me decías, yo decía, ¿por qué estamos investigando estrellas si el planeta todavía lo podemos salvar? Y vos me decías que hay gente a lo mejor que ya lo da por perdido. Digo yo, ¿por qué están invirtiendo en eso realmente? Verdad que no tiene sentido. ¿Qué me interesa a mí Marte? Una vez dijo un oceanógrafo quejándose de eso y dijo, ¿quieren investigar Marte y no siquiera sabemos qué hay en los océanos? Ajá, es increíble, es increíble. Me encanta eso del programa, me encanta eso que tenemos que estar. ¿Cómo estás en redes sociales? Repetilo, porque quiero decirlo, si puedo, tres veces en el programa. Nos pueden buscar el proyecto como Hidrolution y también buscar el voluntariado en el cual estamos trabajando por un mejor manejo de los recursos hídricos. Se llama Red de Jóvenes por el Agua. Somos un voluntariado centroamericano y somos chavalos que queremos concientizar a la población sobre el cuido y preservación de nuestros recursos hídricos. Y creo que ahora que hablaba de saber usar las cosas que tenemos a nuestro alcance, la tecnología ha sido una herramienta muy buena para poder llevar este mensaje ambiental. Pero también quiero incentivar a las personas desde su casa que busquen maneras para poder ayudar al planeta desde sus hogares. Esto también viene a la parte del ingenio, creatividad, como lo que surgió con lo del aceite. O sea, puede haber múltiples usos para los residuos que generamos desde nuestras casas. Así es, está bien, perfecto. Vamos a ir a un corte. Yo ya voy a agregar estas costillitas. Mira qué divinas costillitas de res, papá, ¿te gustan? No, pues ya hay problema. Ahí vas a ver qué delicioso. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos, gracias por seguir acá, platicando, chismeando nosotros. Ya está la papita básicamente casi cocidita. Vamos a agregar en el mismo sartén, porque tiene el saborcito a la cebolla y eso. Una cucharadita más. Nada, prácticamente nada. Ponemos las costillitas. La carne no tiene que estar tan cocinada. Esa es la gran virtud de la carne. Pero tiene que estar seca, más cuando es una carne suave. Miren qué delicia. Vamos a sazonar pimienta. Sazón completo, que no es más que perejil, un poquito de sal, pimienta, sal de ajo, orégano y un poquito de laurel. Ahí está, mira. Vamos a dejar que se dore un poquito. Fíjate que yo, volviendo al tema un poquito de la... No sé si debería decirlo. Yo reté a varios chefs a sembrar un árbol de fruta afuera de su casa. Es más, reto a las personas que me demuestren que hay conciencia. Nadie tiene un árbol, no digo nadie, uno que otro, pero de mil uno, dos, que tenga árboles de fruta en la cuneta de su casa. Ah, porque los chavalos me van a ir a pedrar, a pedrar, a pedrar, ¿se dice? También. A pedrar. Disculpame, aquí con unos ropa, Nicaragua, uno ya viene y... El francés. Sí. En francés, ¿lo viste en francés? Para los que no saben francés, que me dijeron que me van a pedrar la casa. Si toda la cuara tiene árboles de fruta, nadie va a querer tu árbol. Y todos vamos a poder hacer trueques, cambiar. Es increíble, no hubiera pobreza. Le damos vuelta. Miren qué divinura. Le damos vuelta. Esto es... Rifirrafa, es rapidísimo. Un tres minutos. Y esto ya va a estar. Vamos a ponerle un poquito de fuego. Un poquito de roncillo. Ni capapá. Vamos a flambear, ¿te parece? Un poquito los sabores cítricos del ron. Para quedar esos sabores ricos a madera, a todo. Ya saben, aquí la semana nos fuimos con esta tendencia. Usamos ron, usamos miel, usamos azúcares. Para tratar de sacar de la zona de confort a la cocina nicaragüense. Nos quedó un poquito ahí. Ya no va a hacer fuego, pero... Que agarre sabor. Vamos a ver esto. Vamos a ponerla aquí. Dice mi productora que este se ve espectacular. ¿Cómo lo ves? Riquísimo. No sé si ustedes saben de eso, pero tal vez como que los lugares que están más afectados en Nicaragua. Pues, históricamente ha sido el Pacífico. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos, pero todo lo que es la región pacífico de Nicaragua ha sido desde, incluso desde tiempo prehispánico. Ya había asentamientos de más de 120 mil personas. Ah. Claro. Entonces, a veces pensamos que todo vino... ¿Ahorita? No, ya había gente antes, ya había presionado el ecosistema desde antes. Entonces, siempre el Pacífico ha sido más poblado. De más gente hay más problemas. Yo no voy a defender a nadie, no estoy defendiendo a nadie, por favor. Pero a veces, mira que este hombre dice que de la época prehispánica, aquí no hay gobierno que valga. Es la gente también que no se mide. ¿Verdad? Es la gente que no se mide, la gente que no dice, hey, me va a pasar esto. Entonces, hey, el río se está secando y es por el despale. Bien. Y tenemos que entender una cosa importante en el caso del Pacífico. Y por eso hay actividades que estamos realizando que tienen que ver en el Pacífico, principalmente. Porque en el Pacífico están los bosques que ayudan a proveer la recarga hídrica para que hagamos agua. Eso no está largo, está aquí. Son los bosques que están aquí en la región del Pacífico los que están desde el agua. Me asusta que me digas eso. Entonces, si nosotros no protegemos la subcuenca, principalmente la subcuenca 3, en cada semana agua quiero ver a más de un millón de personas pegando brincos sin agua en el futuro. ¿Verdad? Y pensemos en nuestros hijos. Y después nos quejamos que por qué el agua está tan cara. No, que por qué no hay agua. Que por qué no hay agua. Pero creo que también generalizarlo, cada zona del país tiene una problemática en específico. Si bien en el Pacífico tenemos este problema, pero recordemos la zona norte donde la deforestación va aumentando. También el Atlántico. Hace poco los huracanes que golpearon el Atlántico. Lo cual es producto del cambio climático también. No somos los mayores emisores de dióxido de carbono, pero sufrimos más. Antes que yo he estado comentando con mi familia y con mis amistades, qué increíble. ¿Te acordás que los huracanes iban todos a la Florida? Pegaban en Nueva York, ¿te acordás? Después estuvieron pegando en el Golfo de México. Por años, ahora los miro más abajito. Pienso que tiene que ser algo de eso. Digo yo, ignorantemente hablando. El tamaño asusta. Porque son grandes. Sí. Estos dos huracanes que pararon en el Cario ahorita eran grandecitos. Mira, papá. Sí. Mira, papá. Esto es, vos venís con tu familia y te lo sirven así. Ah, por favor. Lo mejor, todo en una misma sartén, menos gasto de agua al lavar. Todo, todo, todo es ahorrar. Y un poquito más de sazón. Vamos a probar, le voy a pasar dos platitos, ¿les parece? A eso venimos, ¿no? No, hombre. Este, hombre. Y ahí me dice, eso venimos. Esta es una entrada peruana. Salteadito con papa. Le voy a pasar tenedores. Cuchillitos. Aunque son costillitas, se agarran con la mano, déjenme decirle. Sí, déjenme decir, con vitamina. ¿Verdad? Se agarran con la mano, con vitamina. A ver, pasen, bájense de ahí, por favor. Le dan a probar o la cortan con el cuchillo, como ustedes quieran. Se veíamos comer el protocolo. Se ve buenísimo, ¿verdad? Podemos adornarlo. Ustedes comen, ustedes comen. Podemos poner algo peruano, que es un poquito de cebollitas así. ¿Verdad? Ya eso es invento mío, no me hagan caso. Divino. ¿Cómo está? Riquísimo. ¿Ah? ¿Se siente bueno? Lo puedo llevar después. Sí, eso es todo, es para ustedes. ¿Qué les parece? Está riquísimo. ¿Verdad? Yo les agradezco. ¿Cómo es saltada? Saltado. Salteada. Salteada. Gracias por lo que hacen por nosotros. Me voy a juntar con vos. Me interesa mucho que hablemos en temas para que la gente empiece a consumir mejor aceite y no lo desperdicie. Los amamos, los queremos. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero, los adoro. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. ¡Mua! ¡Mua!